Fueron trasladados a Lima los miembros de una comitiva integrada por más de 20 militares quienes resultaron heridos luego que el viernes el helicóptero donde retornaban de realizar labores de desactivación de minas en la frontera se precipitara y cayera cerca a la frontera precisamente con Ecuador. En total se logró evacuar a 18 efectivos, los que llegaron al hospital militar con diversas contusiones, heridas, entre ellos había miembros de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de Lima, el general del ejército Jorge Orlando Celis comandante general de esta institución fue quien recibió a los heridos lamentablemente este accidente dejó dos muertos, el efectivo policial Richard Chávez Alba y el militar Aldo Castillo Morales.